Prometiste volver a mi Me destrozaste el corazón Cuando supe la verdad de tu vida Mentiste al decir que me querías Y negar que tenías otra en tu vida Y que una vida dentro de ella vivía Te burlaste, me usaste, me dejaste Y hoy solo lágrimas me salen del corazón Como fui a caer en tus mentiras Como pez mordiela al suelo Me he quedado con muchas heridas Me fue tan fácil agredir mi corazón Con engaños dibujaste un falso amor Ay chiquito, mira como me traes Me juraste amor y me pagaste con una traición ingrato Falso amor dibujaste en mi vida Al creer que volverías Solo ilusiones y recuerdos marcan mi vida Porque yo, si me entregué por amor Como fui a caer en tus mentiras Como pez mordiela al suelo Me he quedado con muchas heridas Te fue tan fácil agredir mi corazón Con engaños dibujaste un falso amor Como fui a caer en tus mentiras Como pez mordiela al suelo Me he quedado con muchas heridas Te fue tan fácil agredir mi corazón Con engaños dibujaste un falso amor